Cuando tengo una tenjeta como esa, te habla conmigo Platinium, eh? Platinium? Déjame, déjame, déjame Buenas noches Buenas noches vecinos No, ella está así después que tiene novio, ella saludaba antes Ahora tiene novio y ya no saluda ni a ti ¿Quién es ella? Definitivamente Sejan todos bienvenidos al Nice Show Una vez hermano más aquí en Con Vasos Manos Una edición especial con Vamos a empezar por ahí, desde la Ortega ya sé, la bifatura, le vamos a ver un atrapado. Aquí, tengo que borrar ya es, el Big Jay, Joaquín desde donde viene. Aquí estamos desde la mamá de Guillamella, mi vecino, Cristobal Castillo, un aplauso a Cristobal, un aplauso. Lo viste, me perdí en 500. Desde la Josué, la Borda. Desde el taller de tu y la Borda. Si son ricos, viniendo más bien. Están todos invitados a la boda de Josué, chico. Se van a casar. Se van a casar. Se van a casar. Se van a casar. Estaban en procesos en esos, Octavio. El día de hoy yo quiero que hablemos de un tema importante. El niño de Josué. Vamos a hablar de los coros. Tú sabes que hay muchos tipos de coros, coros que uno va a ver, tú los otros. ¿A qué coros ustedes les gusta? ¿A qué coros ustedes les gusta? ¿A qué coros ustedes les gusta? Yo entro en todo. Yo entro en todo. Yo lo conecto con Miguel, pero yo entro en todo. Yo entro en todo. David Fatule. David, cuidado. ¿Cuál coros tú entro? Habla duro con todo David. No, no en verdad. Yo entro en todo. No, 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 no. ¿Tú sabes qué decir? Le ponlo en todo lado, ¿te fue? Si tú me dices a mí, vamos a ir a un colmado. Yo no me era así de entrambentado, no he detallado. Si tú me dices a mí, vamos a ir a un colmado. Si tú me dices a mí, vamos a ir a un colmado. A ese tú le preguntan de vivo, y te dice la calle en versión. No, él nunca dice en el vivo. Es que a las mujeres no pueden llegar a la barb... Digo, a la casa de Joté. A la casa de David, eh. Cuidado. ¿A qué coros tú acostumbras? Bueno, a mí me gustan los coros donde... No, no, no. A mí me gustan los coros. Vainitas mujeres. A mí no me gustan ni los monos de guandules, ni nada de eso. Ni de las rojas, ni nada de eso. Ni de las rojas, ni nada de eso. Tengo un coro aquí con siete mujeres. Y tú llegas ya, loco, dentro de ti. Digo, digo. Digo, digo. Digo, digo, digo. Papá, así mismo era él. Así mismo era él, cuando se sacaba los Roman Goyle. Me invitaba un coro. De setecientos tigres, un estolí. ¡Ay, yo le pegué un coro! Regalos. De un piquito claro. Papá, lo viste demasiado. Pero, especifica cuáles son los amoros de guandules. No, espérate, antes de... Háblemos del coro, de que el mo' David y que el dueño de la casa no sabía. No, eso fue yo. ¿Cómo fue, cómo fue? Mi hermano, mi hermano era el pita. ¿Cómo fue, cómo fue? Mira, te voy a explicar que yo estaba ahí. Un saludo para el pita y el pachi. Los tigres duros. Güey. Estamos allá en Contanz. Lo veo a este. Estábamos nosotros en una casa tranquilo, bebiendo, tranquilo. No, no, eso fue. Él estaba aprendiendo el coro antes y a Contanz. Bueno, el coro. Sí, el del mo'. Claro, estábamos tú, Dake, yo y Dito. Sí, sí, sí. Entonces estábamos toditos. ¿Qué no? ¿Que te quiero un locro? ¿Que quiero un locro? A todos los locros vas. Quiero un locro. Sí, vamos a ser un locro. Papá, yo te conocí a Villarroba. Güey. Villarroba, no. El tigre tan nervioso. Estábamos todos tranquilos. Estaba Chucky bebiendo tus ojos. Güey, mirando para los lados. Como con calor. En Contanza que hace frío. En Contanza. El tigre se desapareció. Guapo. ¿Que no? ¿Que? Que vamos para la casa del pi. A todo el que vea. Vamos para la casa del pi. Güey, vamos para la casa del pi. Güey, vamos para la casa del pi. Muchachos. Vamos para la casa del pi. Espérate, mira. Y tantos computados que van a poner el pi. Llaman al pi. Pi. No, no, no lo habían llamado. Cuando llegan a la casa, que llegan como siete guajos. Güey. Güey, guaynita gira. Y lo estoy allá. Y el pi. El pi. El pi. El pi. Quiero que. Y el pi. Y el pi. Así. Mira, con la ropa del abelino. o se alman el coro en su casa y el no se oye está vacío puro así no lo que es mío hablando de coro mira lo que pasa mucho que alman un coro y dice mierda va a estar la gente y de repente llega una gente que tú no esperabas y tú dices el diablo que lo invitó ah está bien tú lo invitas wey vamos para los olímpicos mira quitamos tú somos 15 que lo conocemos espérate no lo cortes tú no te sabes el cuento completo el diablo creo duró 5 horas para hacer eso no 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 antes de acuérdate cuánto fue que te dio cuánto fue que tú viste por el otro después que el piase no espérate que eso que voy después que el piase ya que estamos aquí ya que estamos aquí vamos a ser novio wey y tal que todo el mundo por 50 25 100 wey wey mira Raffi el anfitrión el joder ¿cuándo pudo? mil pesos mil pesos pregúntale si comió arroz pero mil pesos es real wey tú pusiste más y no comiste yo estaba choco pregúntale si comió arroz él comió otra cosa pero no comió arroz jajaja papá cuando voy a buscar a mí lo quiero donde papá mojado estaba hasta esa paila papá como 10 libras y compran como 2 libras y la chuleta la chuleta se desaparece jajaja 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 bueno era chuleta de pollo jajaja abrála de pollo abrála de pollo jajaja no lo veían se la llevaban jajaja 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 estaba buscando a ver el caldero y donde quitar la carne pero el caldero no había arroz compadre yo con esos coños papá yo con esos coños yo con esos coños yo con ese coño papá hubiese comido 7 veces cuando estuviste con locura 5 o 7 jajaja jajaja y lo llamabamos lo llamabamos era un pollo que estaban haciendo ah tu ta aqui aqui que estamos haciendo un locro a las 12 de la noche a las 11 de la mañana oye tu ta el locro se esta haciendo oye y eso era pasando a contarte oye háblame de David que cuando va a un sitio llega como con 70 gente no porque el te avisa el te dice el te dice wey wey es un pana wey es un pana porque nosotros dijimos vamos jugando que voy y estamos contados un niño voy a un pana David lleva la mitad de la fe él lleva dos quintetos con el y mira y es fariseo porque en vez de jugar con nosotros el juega de ellos el juega de ellos y se pone enemigo y se pone enemigo tuyo mira y si tu le hablas mal a sus invitados el chupero empieza wey que nosotros somos más duros que ustedes hagan anotón un enano entre todos esos tigres gran toto atrás ya tu sabes oye que lo con ustedes saben que por cuestión de la pandemia hay tres tipos de cosas ahora mismo tres tipos de cosas está el parque clandestino está cual el otro el privity está el privity y el deteo ustedes saben más o menos como va a funcionar bueno a cual tu pop a cual tu entras a cual el deteo el privity si hay mujeres no me pregunto yo entro a todo a todo a todo a todo a todo a todo a cual a cual no jose no va a coro no el va a risores y a la iglesia y a la iglesia a ti es tu risor favorito jose chamba apunta eso ahí igual que él porque es más caro nosotros lo curamos porque nosotros tenemos risor y después la divina hemos visto por foto y hay que poner cuarto y hay que poner cuarto para bebida para baño siempre llega siempre llega un amigo de nosotros que dice no yo no voy a beber cuando no ve chukia todito que estamos se aprovecha agarra y saca un vaso no 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 él es bacano él agarra se sirve hielo y romo y te da y después se sirve el dele y ahí ya y él estaba metido en el coro pero no puso para beber el problema no es ese llegó que creo que le duele el estómago que no va a beber espera que uno esté chukia tú sabes como uno no se va a la cuenta el problema es que le agarra la botella y te va a ir sirviendo y te sirve así y te sirve a él y al final se sirve a él y va a ir sirviendo y ahí seguí ya por atrás es lo es lo coro donde hay mucha mujer madre bien mucha buena que hay que repartirse no no yo me saco no me lloré no dale 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 no dejame el ser menor estoy en mi casa chukia tú sabes tranquilo hermano con un randevo encima no sabes durísimo han matado no ya loco tú sabes chulo dale dale no hermano tú sabes que estamos batidos sin trabajo jajajajajaja yo no soy un hombre no hablado no eres humano o nada me tira te quedas ok que tal yo ahí mando puente habla duro pa acá eh nada me dice vamos a salir yo tengo un correo de mujeres de mujeres durísimas mamá digo yo yo lo conozco pues habla duro yo mando fotos para depurar a las mujeres mamá yo mando la figura ya se vean pa acá de las fotos que él me mando la foto yo mando chakira jaylow chame ya estamos hablando de su crón de liga ¿sabes? par de mujeres blanquitas ¿cuándo llegaste allá? espérame decir pues llegamos vamos el pi, el pache y los tigres los tigres me involucré lo que te ha casado pero llegamos llegamos chuki tú sabes estamos allá muchachos jugando ¿no? estaba Víctor Tava también llegamos ey un toro de los papitos que está casado también por eso anda con el mundo pues llegamos muchachos cuando llegamos digo yo abrimos la puerta y todo llegamos primero que las mujeres está bien estamos jugando domino la fecha pues si quiero que con las mujeres me siento como el loco no 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 tranquilo ya viene está todo llegando y todo el celular digo que estoy llamando no no llegan las mujeres abren sus puertas loco por Dios jurado que cuando yo vi esas mujeres que entraban yo dije vale se me perdió la cartera mirando esas mujeres loco y yo el día parece loco que levantó una pierna y salió un toro de las grandes loco uno cótomo papá me disculpa pero era cótomo pero son sacos cótomos papá digo yo lo jalo David y yo David ¿y esas mujeres? papá son los cabillas tú sabes loco para esas manqueras las mujeres tú sabes muchachos estamos ahí si pero chiqui no si pero chiqui no si me tocamos a ella no escúchame escúchame yo estoy calladito él no lo hizo entero dale dale ya terminamos ya terminó no porque no hay nada no tengo que hablar cabrón un besito wow hola estamos ahí dice hey vamos a buscar la botellita yo lo que estoy es ruling en verdad tú sabes al final uno soy un peliquito uno no me llaman no uno hay que meter más porque que lo fe el pana que salva al otro pan digo yo en verdad yo soy bacano porque en verdad la única chori bonita era la de ella él le hizo él le colocó a nosotros porque si la chori nos mangaba con la chori nosotros le hacíamos cola a la feita nos iban a mancar a este y uno con humildad uno nos mangó con la chori le dio un besito real un besito un piquito para que tú te aclaras un piquito un piquito un piquito y ya se la comió se la comió David se la comió el tiki le hizo como que iba a tirar una foto y se caraboy a tus alabotes no real no real no real David dame el cuento dame ese cuento por nada me ha sido el muchacho por nada una botellita amigo yo yo no tengo mis tipas en verdad yo estaba tan chuki loco yo no quería la tipa porque en verdad yo no quería darle un besito ni nada y se da y me jala David para yo poder y yo no está todo mío entonces de su besito a la chori no no salió de nuevo la botellita ahí su piquito no tú sabes mítelo que no le avisé de su besito a la chori no 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 bregué un baliquito por eso no si y no y te pregó sus chori pero y todos los pibes y los parados míos ya saben quiénes son los vamos a matar pero los pegas están viejos ustedes saben ustedes saben los tigres ahí había uno que le estaba dando vuelta a la a la botellita y decía claro que es un polo que tú quieres para mí vamos a ver vamos a ver que me tripea de uno y te lo chulé y no el desagatado no no se ponga un clavo allá todos no me lo cojan tiempo una pregunta ustedes nosotros somos turistas estamos burrisolas porque no no porque David metió al medio a Joaquín y Joaquín Joaquín metió al medio a David y a la hora de la verdad ¿qué pasa? los dos se metieron porque son hermanos en este job ¿qué te sepas a hablar? sí pero pagamos siete pesos el Iquimay oye en la escuela ya no vencaba a pilar en la escuela no vayas a hablar espérate espérate vamos a hablar de estos panos un ejemplo David David desayunaba por este tú a veces sí porque ese era otra el hijo mío en la escuela ey usted está chente ven a la limar el hijo mío saco de espanadas te le compraba yo no soy hablador es verdad es verdad yo te chancé un poco David te ve que 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 porque lo que estaba es la mujer ya lo hicimos el champion vamos a hablar de ese vamos a hablar de ese eso no lo vimos que lo vimos el tigre iba todos los días al metro pero oye antes antes vamos a cortarte el tamaño vamos a hablar de la mujer así el tipo está oficiado loco atiende está oficiado el tipo el sí mi loco yo lo veía pasando trabajo que a veces yo decía David tú desayunas ya que pasando trabajo la boca se lisa el desayuno lo daba todo pero no la flaca bueno la de la flaca la flaca es chiquita que estaba en un curso más la que estaba en un curso pero espérate pero pensé hay otro side menos de small xs 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 ella era eso wey en fin el tipo iba todos los días para darle un besito era carteriado loco ella había la mamá no él le pedía permiso él le pedía permiso no sí también y le metía la mano en los bolsillos dándole el besito diablo David David diablo está duro esa serie en Netflix está duro esa serie en lo bacano todo es que a la misma de Chapaquita cuando se dejan me dice ella dame 10 pesos y le digo yo dame un besito ¿tú supiste? diablo salieron malos hay algo que hacen mucho las mujeres yo no sé si te lo ha pasado habla duro hay algo que las mujeres están haciendo que en verdad yo no sé si te lo ha pasado que uno la invita y también ellas llevan amigos y de todo ¿y qué pasa con eso? yo me pongo peri cuando llevo a mis mujeres pero espérate uno habla claro con la muchacha ¿verdad? entonces cuando estamos en el coro no quieren nada sí porque eso está mal las mujeres H yo soy pro mujer no espérate yo no estoy hablando de mí yo no estoy hablando de mí no, no, no espérate y la pongo clara y la pongo clara de todo y la sé no, hay mujeres H y la pongo en la guagua hay mujeres no, hay mujeres no, hay no, porque en verdad hay mujeres hay mujeres no, porque él no ha pasado por eso espérate no, porque él no ha pasado por eso deja que le pase tiempo hay mujeres que atentos a decir que ellas están buenas se te beben el romo y se te van y que no que somos amigos ¡amigos! y te bebiste el romo no, mira y tú metes mano ¿eh? ¿eh? ey, qué piquero y hay mujeres y que le metes mano y digo wey, sacamos las manos de ahí no, gracias y que y hay mujeres y se van y se van ¿y se dice el cuento de Santiago? ¿qué pasó? ¿qué pasó? muchacho, po ah, lo de la cabana eso no, ese es otro ese es otro me matan me matan ese es otro me dice eso fue un sábado fue que nos fuimos me dice un video sí, verdad porque el sábado no fuimos para con Danza y me dice wey tengo dos chorros durísimas para Santiago yo nunca te dije una sola claro y me dijiste que tenía dos por eso y yo fui y yo sacó yo bárbaro yo sé que esa cosa es un menor pero iba ahí porque yo quiero hacer coro y yo vamos para Santiago yo tratado vamos así calamos nos recortamos y nos fuimos yo contando con mis chorros pero también yo sé que no me va a guardar porque esa cosa hablador si pues estamos allá cuando llegamos muchacho la menina el teléfono le coge a él yo bárbaro David que no tranquilo mi loco que ella sale de trabajo tarde nada pues fuimos a comer y todo son las 8 9 10 y la chorro no aparece se le tira como a las 12 cuando usted no puede salir y en lo que le queda mi amor jordó que tenía el celular descargado verdad mis hermanas y yo David y que lo que ha con esa chorro no mañana tranquilo tranquilo yo te atoco no dormimos el menor a las 7 no me deciden no me deciden pan el taque sabe que es así el tío no acotamos y nos dormimos un saludo al taque un saludo al taque que es mío botamos ahí chile esperando no dormimos pan escucho yo como el judiero en la mañana como a las 6 media de la mañana y yo ¿te habla qué? el diablo fuera de pie no lo hace hablar no lo hace hablar es bárbaro y yo diablo pan y me topa y yo ¿qué es David? apretame un pantaloncillo y yo güey diablo no te hablador y yo cojelo de los muertos cojelo de los muertos paje lo puso o sea cicalo psicópata que le dio el pantaloncillo ¿está todo? voy a salir y me voy y yo David ¿y qué hora es? loco a las 6 de la mañana y yo el diablo a las 6 y media cuando me levanté a las 6 y media dale dale a las 8 de la mañana me fui a las 8 de la mañana se bañó se puso bacano bonito que estaba el menor se sienta y yo vuelvo y me duermo eran como las 6 me levanto como las 8 y lo veo ahí sentado todavía y yo David ¿y tú no te has ido todavía? no papá la chorina no me ha tirado estaba como un cadete parado en un tren y yo ¿qué ha sido? sentado así como reflexionado dije bárbaro gasté mi cuarto gané mi cuarto y esta chorina loco se fue a un bulto le tiró la chorina y fue nada se llegó para el hotel el menor cuando está ahí adentro la menor salda que tiene el periodo es verdad hay chávez yo me lo había dicho antes pero ha manito como así 400 de pasada y 3 horas en mi tiempo para que me digas que no me metí en el pozo oscuro el menor fue una cabaña en Santiago fue ella que me llevó yo era nuevo primero de abuela así ya tú sabes y este dije que la menor fue la menor fue que lo llevó a la cabaña escúchame lo digo yo y que en este que llega mejor el internet cuando llegan cuando llegan el van el wifi se le conectó solo parece que había ido para llegar a ese no es real tú le dices chiste pero no es se le conectó se le conectó o tú dices a gracia a ti que ve la iglesia vamos a ver un tiempo no te digas la iglesia oye pero oye descansen ahora lo último ya yo le digo a ella pide luz ajá que yo no sé andar aquí y le paso mi celular acuérdate que tú quieres no 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 el que tú siempre has ido y ella le da luz estamos durando como mucho cuando llegamos que yo voy a estar usted loco como otro edificio pegado y yo ando diablo dile la sencilla y yo le digo sí porque tú estás parado el hotel y tú que es hablador pero tú ves que yo di que la sencilla cuando llegamos la sencilla 1900 1900 1900 la sencilla no había jacuzzi ni nada me mató se combinó igual se combinó yo no sabía si había jabón porque yo no lo doñé Cristobal ¿qué situación así parecida te ha pasado a ti? así que tú digas diablo salir malo de esto me diré que estás cruzando yo casi yo casi ahora vas a pasar por las almas te vas a hacer loco que tú hiciste el ciego para ligarte a la cordilla ey a ti estamos Víctor y yo ey me acordaste estamos Víctor y yo wey en una discoteca así wow muchachos estamos ahí ajá vamos para la discoteca porque Víctor dice que tiene una choria y ya pero eso fue hace mucho y ya wey dale dale mira wey wey estamos vindo Víctor y yo así calado papá y Víctor ya cuadró la jeva de él y tal y contó Raúl al menos como que no ten eso una loquera yo no sé qué fue y veo a Víctor yo dije yo estoy nervioso porque yo voy y dije acompáñalo a él pero no he hecho nada no he hablado dale mira ya lo hablado no he hablado una gorda una gorda wey y yo así mira es que estás mole ah no es que no es 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 al cuadrado viendo la gorda y le estoy buscando lo único bonito que tiene y no lo encuentro ya también la vecina de por aquí digo yo maravilla dice Víctor es que no es fulano anda el diablo mira cerré los ojos y me imaginé que era Amelia que me estaba chulando y yo hoy agarré y digo yo diablo pero con esta manota que yo tengo no alcance y si así mira wey y no se acaba la tipa anda el diablo eso fue un momento este cuento bueno vamos yo vamos para el corro después de aquí vamos para el corro vamos para el corro después de aquí el corro y el de brano estamos esperando que llegue de verdad vamos yo Joaquín Joaquín y yo joaquín y yo maravilla me quemaron el golpe este bobo bueno mentira eso es verdad es real es real es hasta cívica dejo la última matira que yo es real sí ya ya nunca yo no dejé maté matira que un chico fuera personal ¿no? Joaquín me dice Joaquín me dice oye oye va la tuya y va otro vamos para allá vamos para allá invito un pan y me invita a mí invito un pan y invita a mí resulta que la mía no fue y la otra y una gordita y la gordita es para el pan a mí eso no es el p.l dale rápido dale rápido dale rápido está todo y vamos para colu está heavy y el pana me dijo claro que la gordita vamos a bailar no es nada resulta que la gordita la gordita invito un pan oh y ese pan invito a dos más flow tú entonces la gordita está viendo que nosotros no le queremos bailar le estamos furiendo del coro o la gordita no se chulió el pan pero pate no termina ahí resulta que la gordita tenía novio ¿estabas haciendo cocote con la gordita? no 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 David 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 mira David uno de los dos querían pasar a por la sal ¿verdad bro? ah pero era una gordita así no 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 una gordita tú sabes esa que es en el concurse de patillas eso es eso vamos a ver pero oye entonces la gordita le llegó al novio le hizo un show adelante de la gente la gordita se fue con el novio está todo pero el tío y yo llevamos tres tolis ajá comprado está todo entonces nos vamos el que hizo la gordita el show casi seis mil pesos ¿qué es seis mil? ¿a ver? ¿500 dólares? ¿a huevos? ¿ya no sabemos? no vamos donde el pana claro ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? ¿vamos a pagar? mierda loco no tengo no tiene el tipo no tengo le mandó la mujer le mandó la choria el otro vamos a pagar no tiene el otro yo nada más tú ves eso eso es sinceridad el otro loco yo nada más tengo como 300 pues si yo está toda yo no le paro me tuvimos que anotar esa cuenta este tío por culpa de este este invita a la mujer y las mujeres invitan a pana pero con otro quizá no va con el rojo quizá no va con el rojo quizá no va con el rojo yo le doy una patada paga menos mío yo le doy una patada en verdad me la doy una patada en verdad me la doy una patada acá no porque te puse chuli así o no no chuliate con la gorda está bien vale coticeo párenlo ahí párenlo ahí mi gente no pero vamos a párenlo ahí ya porque ustedes han hablado pila ustedes me tienen alta ya ustedes han hablado pila ustedes quieren seguir hablando güey si te llevas esto es una sella aplausos esta grabación tiene una hora tiene una hora no ya como menos ya lleva como 40 minutos mi gente hasta aquí el video muchas gracias por a cada uno de los que están presentes por su tiempo un aplauso un aplauso apoye dale 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 tú pa llora dale dale un saludo a Taquechi un saludo a los tigres mi hijo el pi y tú una canción pa la pa llora el pi el bachi los tigres ellos saben los son manzanes esto es el vaso hermanos esto es The Nice Show diablo apoyen suscríbanse denle like lafi concesión en instagram like 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 view denle like si quieren en todo otra vez denle like si quieren en todo no me dejan hacer un cuento de Josué tampoco aquí no se ha hablado aquí no se ha hablado aquí ha hablado en ellos bobo que no se ha hablado en él el matrimonio o eso es un saludo eso es un saludo